Noticieros Teleurban Durante la firma de un convenio de concertación entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indígena MX, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno federal seguirá mostrando su mayor interés por respaldar el desarrollo de los pueblos indígenas y para ello implementa casi 6.000 acciones en su beneficio, entre las que se encuentran programas de educación, vivienda y servicios básicos. Con 85 votos a favor, 9 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, con la cual los gobiernos locales no podrán aumentar su endeudamiento en más de 3% anual y solo en casos específicos, previa autorización de legislativo hasta en 15%, además de obligar a los estados a destinar sus excedentes fiscales en forma exclusiva al pago de deuda. Falleció la senadora Mónica Riola Gordillo a los 44 años de edad, víctima de cáncer. El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a la familia de la legisladora de Nueva Alianza e hija de la ex-lidereza magisterial Elvester Gordillo. El 4 de febrero pasado se registró su última asistencia al Senado de la República. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por el delito de fraude por un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la última semana, los casos de zika en México se incrementaron de 143 a 151. El número de embarazadas con este virus pasó de 20 a 25. Chiapas es el estado con mayor número de casos con 75. Le sigue Oaxaca con 59. Teleurban se suma. Citlaly es una paciente del Instituto Nacional de Pediatría que fue diagnosticada con leucemia y necesita un trasplante de médula ósea que cuesta un millón de pesos. Y tú puedes ayudarla. Juntos para Citlaly. Apoyando de corazón. Ciencia y tecnología. De acuerdo con fotografías filtradas en internet de lo que serían las carcasas del iPhone 7, todo parece que el nuevo dispositivo dejará atrás los audífonos alámbricos y pasará a unos que no necesiten conectarse. El iPhone 7 es un milímetro más delgado que el S6 y tendrá un gran cambio en la cámara. 24 horas de música continua con lo mejor del ska, rock, reggae, indie, en el Equinoxio Music Fest 2016. Todo esto en San Juan de Otihuacán este próximo 20 de marzo de 2016. ¿Quieres asistir? Envíanos un correo a gana.teleurban.tv y dinos por qué te gustaría estar ahí. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina y cambiar